¡Hola amigos! ¡Hola amigos de Canal 13, la mona! Soy yo y... Lo que no saben es todo lo que hice para llegar hasta ese punto. Todas las cosas en las que había trabajado en televisión gracias al señor Carlos Fernando Beltrán Pineda, mi señor papá. Toda la vida mi papá trabajó en los medios, en radio, en televisión, en prensa, toda su vida. Así que conocía a muchas personas. Y desde que estaba muy, muy chiquitica, él me llevaba a conocer a artistas famosos de la farándula criolla. Entre esos, recuerdo mucho cuando tenía 6 años y me llevó a conocer a Paquita Gallego. Yo casi me muero de la felicidad. Él tuvo que viajar a Cali y cuando regresó yo tenía 10 años y estaban emitiendo un programa que yo amaba. Era mi programa favorito de todo el mundo. Se llamaba Séptima Puerta. Séptima Puerta. Historias inexplicables. Y curiosamente un día mi papá fue a recogerme al colegio y al lado de mi colegio estaban grabando Séptima Puerta. Entonces mi papá, como conocía gente, pues entró donde estaban grabando y me presentó a uno de los protagonistas. Yo, oh my Jesus Christ. Y en otra oportunidad me llevó a conocer a Carolina Ramírez, que también era la protagonista de esta serie. Y mi papá, notando que yo amaba tanto ese programa, pues logró que yo presentara un casting para Séptima Puerta. Y adivinen qué, yo quedé ahí. Ese fue mi primer trabajo en televisión formalmente. Yo hice un capítulo de Séptima Puerta y eventualmente, como había hecho, a veces me siguieron llamando para otros. En total hice tres programas, los cuales los dos últimos sí están en YouTube. Y esta cosa tan fea, ¿de dónde salió? Mami, no me dejes sola, mami. Sabrina, nena. A raíz de eso, como ya tenía un poquito de experiencia en televisión, a mi papá le pareció oportuno que debía estudiar formalmente. Así que entré a una academia de actuación llamada Prunartes, en donde empecé a aprender un poco más de producción de televisión, un poco más de actuación, claramente. Y luego me llamaron para trabajar en un capítulo de Tu Voz Estéreo. Pero después, como que el papeleo para que un menor de edad trabajara en televisión se volvió un poquito más complicado. Así que dejé de actuar en televisión, pero seguí actuando sobre las tablas. Durante seis años empecé a presentarme en teatro. Formalmente actuaba, artes escénicas, lo mejor de mi vida. Fue increíble, conocí gente maravillosa. Con los cuales todavía me sigo hablando. Pero sin embargo, mi papá me seguía llevando a muchos eventos donde podía conocer artistas. Y durante toda mi vida, gracias a él, conocí bastantes actores, famosos, cantantes, de todo. Y para el año 2012 entré a estudiar comunicación social porque sabía que mi vida iba a estar ahí, en los medios. Así que empecé a esforzarme muchísimo en cada una de mis clases, especialmente en una que se llamaba producción de televisión. Donde conocí a mi profesor y jefe, el señor Alejandro Rodríguez. ¿Quién me preguntó si quería hacer prácticas en Canal 13? A lo cual yo respondí, claro que sí. Trabajé en un programa llamado Música 360. Estoy acompañado de la hermosa Mona, nuestra compañera, asistente de producción y youtuber del programa Música 360 de Héctor Contreras. Un saludo, Héctor, allá en estudio, muchas gracias. También tenía que conocer a artistas musicales y yo era la asistente de producción y fue fenomenal. Al siguiente año, que fue en el año 2016, pues me volvieron a llamar de Canal 13 porque me propusieron trabajar como presentadora, pero al estilo youtuber. Porque, ajá, yo ya hacía videos en YouTube para esa época. ¡Oh, sí! Fue un año donde aprendí muchísimo, pero el trabajo que también era muy pesado, pero fue delicioso durante todo el año. También conocí gente increíble, aprendí muchísimo más del medio y, por supuesto, muchos de ustedes me conocieron gracias a eso. Yo tenía muchísimas ganas de contarles mi experiencia, contarles todo lo que había hecho para que se den cuenta que uno sí tiene que luchar muchísimo por sus sueños. Desde muy chiquita, mi papá me pegó el empujoncito y uno tiene que seguir aprovechando esas oportunidades de la vida. Todo lo que puedas adquirir es muy importante y, por supuesto, hacer contactos. Pero más que hacer contactos para tus intereses personales, que se vuelvan tus amigos y que te enseñen cosas para tu vida personal y profesional. ¿Qué fue lo que pasó en Canal 13? Todos, todos, todos me enseñaron muchísimo, me ayudaron bastante y desde el primer capítulo empezaron a darme críticas muy constructivas que me ayudaron a formarme hoy en día, incluso como YouTuber. Así que estoy muy feliz por contarles todo esto. Espero que les haya gustado mucho, se hayan entretenido con este corto y maravilloso videíto de hashtag La Semana Monita. Y nos vemos mañana a la misma hora por el mismo canal. No olvides seguirme en todas mis redes sociales como arrobalamona soy yo. Por cierto, muchísimas gracias porque ayer llegamos a los 10.000 suscriptores. Así que si llegaste a esta parte del video, escribe en los comentarios. Hashtag vamos por más. Y chao, chaíto, chao. Tengan lindos días.